No se quiere ir todavía de este torneo. Uno de los puntos cardinales completamente alistados para la defensa. Esta es la razón. Esta es la estrategia por la cual el Real GeForLight ha sabido mantenerse de pie. Y ahora intenta querer revertir el asunto. Miren cómo es la paciencia y la inteligencia. Como para poder defenderse adecuadamente cada uno de estos pilares. Son cuatro los sujetos. Lo que mantiene la esperanza para el Real GeForLight. Para ya llevarse la primera victoria. Entonces logran intentar querer generar el avance. Mirando cómo le hace. A veces que también termina por impuntar. El primero y termina siendo Lini. ¡Hora! ¡Mira, señor! ¡Aunque no! ¡Y el primero! ¡El segundo! ¡Completamente herido! Y van en búsqueda el tercero. Vamos a ver ahora cómo se termina defendiendo. Cuidarse por la persona. ¡Y el alquiler con la mirada de la cabeza! ¡Como el asesino mirando! ¡Franc que no es suficiente! Mientras más solo veíamos a Luzerberg. ¡Como también al instante! ¡Venga, Saite! ¡Ustra víctima va! ¡Tú le ves de falta! ¡Un pensador ahora es el momento! ¡Seis a cuatro! ¡Cielos, Crank! ¡Y por la perra de... ¡A Lenny! ¡A Lenny, Lenny! ¡Lenny está! ¡Qué haken! ¡Humor! ¡Suscríbete! ¡Está! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡A tan solo un Buya de avanzar a la siguiente fase del torneo! ¡Mientras que el RG4 está en la batalla de querer rescatar una en la global! ¡Parece ser que tiene la intención de marcar la bandera del Buya! ¡De plantarla aquí! ¡Una vez por todas! ¡Se metió de Demir! ¡Pues ahí se liberan a ambos equipos! ¡Cuál será la respuesta! ¡Mira cómo terminan avanzando! ¡Es ahí donde les tocaba descontar a alguno! ¡Están pichando en la espalda! ¡Así castigan! ¡Y así también les responder! ¡Cuidado con Tobin! ¡Se van a terminar con sus padres! ¡Vio la mano! ¡Tú sabes cómo es eso! ¡Cuando manda el cacique! ¡Se hace lo que diga el cacique! ¡Por aquí! ¡El tremendo duelo de titanes! ¡Lenny es el que termina de pie! ¡Y toma nada más para que se enamore! ¡Lenny anda pegando durísimo! ¡Este jugador! ¡Dime por favor! ¡Anda pegando durísimo! ¡Santo cielo de mi vida! ¡Bru! ¡Ese Lenny como que se paró muy duro en ese sentido! ¡Va 2 a 1 el global! ¡Emotivo! La gente automáticamente diciendo ¡El hacker crack! ¡Dios mío de mi vida! Pero bueno Opiniones al respecto Sazamoram De lo que está pasando aquí Te lo dije Te lo dije Como jugaron la anterior Yo dije Esta Es muy probable ¿Dios mío de qué reticó a tu puedas sacar la sala? Yo lo estoy viendo que Tiene más posibilidades de ganar Por supuesto Claro está Pero Dios Hay que remontar de un 0-2-0 Es difícil ¿No Saza? ¿Qué opinas? Yo creo que ahora se van a encargar de Lenny Yo creo que esta sala ya vieron Cuál es su punto fuerte Y se van a encargar de ese señor en esta partida Creo que esta va a ser interesante Porque no Creo yo que no De repente no hay un empate Pues Ese factor ¿No Lenny? Es que Lo que hizo en la última ronda Con lo que hizo en la última ronda Ya no se les va a olvidar Definitivo Ya van a ser más precavidos En sentido que Los desmoyos van más al ataque al rucho Y entrar al rey Para poder contrarrestar Vamos a ver Vamos a ver que pase Yo voy a iniciar Y quiero ver Si esto llega a ver Si llega a ser una remontada Literalmente Estaría Cielos Sería increíble La primera mano Mira No hay que reiniciar la sala Si esto llega a ser Un 2 a 2 Cielos Se ponen las cosas En serio Siento que la cosa se va a picar Si llega a ser eso Sasa Pero bueno Sigue manteniendo De que Tommy gana Sasa Yo creo que si Si Pero vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver que pasa en la partida Y veremos el resultado Vamos allá entonces Sasa No sé Aunque un Lenny Está completamente raro Y extraño Y muchos son los comentarios Por ahí Tal vez trae algo Es casi imposible De acuerdo al sistema De 64 bits Por emulador Pero vamos a ver No está teniendo una destreza Bastante buena Dando sospecha A que grado De letalidad Puede ser su nivel De juego Y esto es Lo que termina Haciéndolo Y convirtiéndole En uno de los mejores Hombres Que viene teniendo Hasta el momento El Real G4 Live Lenny termina siendo El jugador Que automáticamente Viene despertando Las miradas De todo el público Y vamos a ver Como Pollo Y es por Logra descifrar Este ataque Por parte De la escuadra rival Ha comenzado La primera ronda Y esto se gestiona A través de puros disparos Con la Dice Nigel Y ya comienza La jugabilidad De algunos de estos señores Plaga Conjuntamente Viene agrupando A cada uno De sus compañeros Para poder optar Por la defensa Algo muy peculiar En ellos Vienen tomando Los primeros minutos Con calma Vienen teniendo Estos primeros minutos De juego Para poder tener Un tanto de terreno La inteligencia Para poder defenderse Y la sabiencia Como para poder abarcar Un terreno específico 10 segundos Ya lo que nos resta Dentro de poco y nada Se va a desatar Los impactos Morán Quien se lleva La primera Te cuento Quien se la lleva Ahí estamos viendo Como se encierran El perímetro Y aquí dentro De la mansión Van a pelear Con todo lo que tienen Cuidado por aquí Triple para asegurar Buscarán otro ángulo Se están deshaciendo Se están desapareciendo Otra más En lo que intentan Llegar a zona segura Resisten Porque están huyendo Mientras que Pollo Isco Termina aguantando Lo más posible Cuidado por aquí Que cae el primero Pero prácticamente Busca la manera De darle la asistencia Vienen presionando De la mejor manera Y la pared ahí Para aguantar A qué hora Entonces chicos Vienen buscando El lado ciego Del concurso Del RQ4 Y aquí es como Se están desenvolviendo Pollo Isco Pollo Isco Recepciones tal vez Entre Morán y mi persona Y van a comenzar Repentidamente Y van a comenzar repentinamente Menos Tumba A Plaga Viene avanzando Tumba Y se pide Una parte más baja Mira cómo se termina Perfilando De la víctima Májilín Contando Lo terminación De manera Se ve A uno tras otro Termina Cayet Y van por el punto Número Dios amigo Difícil Difícil Lenny Como no se ponga Hacker Como está ahorita Pegando Difícil Siendo bastante fuerte Por parte Del RQ4L Lo sacaban Del tablero Y lograban Abarcar Ese punto Número 2 De su lado Nos vamos A la tercera ronda Es en Zip Y ahora Se volverán A ver las caras Pollo Isco Arranca Con dos rondas En ventaja Me gusta la actitud Con la que se vienen Desenvolviendo Ahí están queriendo Ya acabar De una vez Por todas Con todo esto Y por qué no Estamos viendo Qué pasa Cómo van a terminar Por actuar Se ve caída Con todo Tony que viene Comandando Aprovecha la oportunidad Daño por el chico Se termina consiguiendo Y ahora por la espada Consigue el impacto Májil de parco No hay detrido El primer en caer Termina siendo delicia Ahí está El factor sorpresa Que RQ4 Venía manejando Ahora me lo termina Mandando Hacia la luna Desventaja numérica Para RQ4 Pollo Isco Que puede aprovechar Para alcanzar La tercera ruta En esta cuarta sala Y atento Todo el mundo Por acá El chico Termina buscando El costado a derecho Están bastante cerca Díos amigo Tonto rojo al plaguino Otro está Están bastante Viene con el frente Flow Que prende primero Flow Que canta y derruba Al segundo Vamos a hacer Miren Cuidado con Flash Por acá Termina consiguiendo La eliminación Rápidamente Va a confirmar Termina rematando No alcanza No hay tiempo Es un 3 para 1 La tiene sumamente Complicada Parece ser que Una ronda más Para Pollo Isco Le da la oportunidad De recuperar Yo pensaba que Le iba a meter Un menos 500 No hombre Ya esto ya fue Bueno cracks ¿Cómo te va a terminar El global? Pongan su Pronóstico En el chat Por favor Todos 3 a 1 Con otra mentalidad O 3 a 2 ¿Cómo termina esto? La actividad Se ve reflejada Ya en su marcador Dicho tiempo Que tenemos Para esta cuarta sala Termina siendo Bastante contundente Parece que Tommy Termina por decidir Ir al ataque De manera inmediata No esperar Mucho tiempo Encontrar a la pieza Clave del contrincante Para poder finiquitar La ronda De manera efímera 4 4 Podría ser el punto Que logre de marcar Tommy M.P. Si sigue aplicando Dicha estrategia Vámonos Para la zona de Factory Señores Cuidado De a poco Neck Se viene defendiendo Correctamente Con la M.D. Jardose la mano Mira como se viene apuntando Que Tommy Es un jugador De tal manera De crack Como se viene defendiendo Tommy Es un jugador Muy fuerte Y no sé quién será Lo de su escuadra ¿Sabes lo que te digo? Ojo Uno menos Sin el tablero Talte Se caían Al intentar Querer defenderse Y al atacar Lamentablemente El punto Ahora va a ser De descuento 3 para Pris Encontrando Ojo Lo de su escuadra No me lo de su escuadra No me lo de su escuadra No me lo puedo creer RQ4 Tan solo dos eliminaciones Hermanos De plaz Y es Nada Por ahí Tommy Los hiper Tights Están bastante bien Complementados Están jugando También bastante Justos Y eso definitivamente Les termina generando Cierta ventaja Entonces O reaccionan Y cambian de estrategia Es